Muchas felicidades a todos los que forman parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, una institución educativa pública, gratuita, que formó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y que tiene la esencia de nuestro proyecto, y es que la educación es un derecho. La UACM hoy es una gran institución que la conforman estudiantes, maestros, profesores y todo su personal educativo. Así que muchas felicidades y todo el apoyo de parte del gobierno de la Ciudad de México a esta gran universidad. Gracias por ver el video.